En este video vamos a hablar acerca del mecanismo del gatillo de una escopeta Maverick 88 calibre 12. Las piezas que tenemos en el mecanismo del gatillo son el seguro, donde esa banda roja significa fuego, el martillo tenemos esa pieza que va ahí, metálica, verdad, que es la guía del resorte principal el resorte principal viene ahí adentro y está fijado por ese pin y esta pieza con el resorte lo que le da la fuerza al martillo para golpear la aguja tenemos la barra de bloqueo de acción tenemos esta pieza que está aquí, que es el desconector que va unida al gatillo el gatillo viene desde aquí hasta aquí, una sola pieza con esto y esto ahí podemos ver el desconector donde va unido entonces, ¿cómo funciona esto? bueno, la banda roja ya sabemos que significa fuego tenemos el arma montada, al presionar el gatillo el desconector hace hacia adelante esa pequeña pieza que se ve ahí que es donde va acoplado el martillo ahora lo vamos a ver, vamos a montarlo ahí acopló el martillo, ya queda montado al presionar el gatillo el desconector hace hacia adelante esa pequeña pieza sear y permite que se libere el martillo ¿verdad? ahora si yo disparo y mantengo apretado el gatillo y vuelvo a montar el arma bueno, en este caso, como el mecanismo está fuera del arma podemos ver que el martillo no se queda pero si yo apreto aquí recordemos que aquí va el patín de la corredera y el patín de la corredera baja esta pieza entonces ahí sí ya ya queda entonces si yo suelto aquí él tiene que disparar apretamos el gatillo y ahí él tiene que quedar montado y disparar y esa es la función del desconector ¿verdad? la función de la barra de bloqueo de acción aquí podemos ver que el arma está montada entonces la barra de bloqueo de acción está hacia arriba si yo disparo al momento que el martillo golpea la aguja ya la barra de bloqueo de acción está totalmente deshabilitada ahí está montado hasta arriba si yo presiono el gatillo ahí podemos apreciar como se va bajando entonces ¿cuál es la función? bueno este es el patín de la corredera ahí el arma está montada entonces la palanca de bloqueo de acción no deja pasar la la corredera porque el patín de la corredera está pegando ahí si yo presiono la palanca de bloqueo de acción ya él ya me deja pasar ahora también baja el desconector por eso es que cuando nosotros hacemos un poco para atrás la acción ya el arma ya no dispara ¿por qué? porque al estar presionado el desconector él ya no ya no mueve esa pequeña pieza pero si nosotros hacemos para adelante la acción ahí podemos ver que él ya sí como un gancho si está abajo no le logra tocar pero si ya está hacia adelante la acción ya no le está haciendo presión el patín de la corredera ahí sí ya le dispara y básicamente esas son las funciones y las partes principales del mecanismo del gatillo el gatillo que viene hasta aquí el desconector que es responsable de liberar el martillo de esa pequeña pieza que se llama SIR tenemos la guía del resorte principal que va hasta aquí y la palanca de bloqueo de acción y básicamente esa sería las funciones del mecanismo del gatillo de una Maverick 88 calibre 12 de la semana o de la mañana te de la mañana de la mañana te de la mañana